El primer compromiso para debatir con cualquiera de ustedes, con todos ustedes, para que todos tengamos el mismo compromiso, porque enriqueciéndose, porque en vez de decirnos cosas por los medios de comunicación, está bueno que lo hagamos frente a frente, y esa forma es como enriquecemos la política local. Facundo, ¿quería decir algo? Le voy a pasar el micrófono. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a los compañeros de esta noche. Muy agradecido y que nos acompañe con la fuerza para estar en esto de la política. Quería aprovecharles un momento para comentarles por qué es mi decisión en esto de participar en política, y todo tiene que ver con mi profesión, soy profesor de historia, muchas veces con mis alumnos cuando estamos hablando de la historia reciente de nuestro país, ellos solo reflexionan y se dan cuenta de que nuestro país viene de hace 50, 60, 60 años, cumpliendo siempre los mismos problemas, y se le agregan los problemas, no los solucionamos, se le agregan los problemas, llámese inflación, desempleo, corrupción, actualmente inseguridad, y bueno, y esas clases siempre terminan con mi propuesta y no sé si consejo, o diciéndoles que chicos, si no nos comprometemos, esto no va a cambiar, van a seguir pasando los años, van a seguir pasando los años, van a pasar 50 años más, y la cosa va a seguir igual. Entonces, bueno, cuando tuve la oportunidad, todo eso que les decían mis alumnos se me vieron encima, todos los días diciéndoles, chicos, hay que comprometerse, y bueno, ahora estoy acá, me comprometo, lo que pueda hacer, lo voy a hacer, ofrezco mi esfuerzo, mi capacidad, y principalmente mi honestidad, y estoy convencido que este equipo, este grupo, es el mejor grupo, la mejor oposición, el mejor grupo que puede estar en el Consejo Liberante, para representar a los vecinos, y para, como decía Daniel, debatir y discutir las propuestas que salen ahí. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a Daniel por la oportunidad que nos ha dado a cada uno de nosotros de integrar este equipo, que es fundamentalmente eso, un equipo de trabajo, un equipo que tiene un posicionamiento político claro, que no está cómodo con esta realidad que nos quieren imponer de la grieta, de pelearnos entre argentinos, que va fuerte por un país, y que está preocupado por la política local en términos de las preocupaciones de la gente, porque si algo tiene este equipo político que conduce Daniel Spadone, es poner en el centro las preocupaciones de la gente, y es hacer política los 365 días del año, con la agenda pública de cada momento, y con propuestas. Así que gracias por permitirme ser parte de esto. Por suerte, Irta va a entrar al Consejo Liberante, por suerte no hay música, porque hablando está bastante bien, pero cantando es tremendo. Bueno, para mí es un honor acompañarte, ya lo sabés, y aparte es una gran responsabilidad, porque todos sabemos cómo vos trabajas y cómo nos incentivás para que trabajemos. Le voy a decir también a la población que se quede tranquilo, porque hoy me comentaban esto, que... micrófono... no... no... que tenían miedo que seas testimonial, que no vayas a trabajar. Yo digo, con las ganas que tiene, ¿cómo no va a trabajar? Por eso, fuiste concejal y que lo vas a trabajar, que vas a seguir siendo concejal. Sí, nos votan, por favor. Gracias.